Necropsia abreviada como herramienta de diagnóstico de enfermedades dentro de las granjas. Cuando hablamos de una necropsia abreviada, como el término lo dice, vamos a hacer una necropsia en pocos minutos para poder observar y diagnosticar algunas enfermedades que son muy comunes dentro de las granjas y principalmente en maternidades. El mismo término de necropsia es una técnica de diagnóstico postmorte, en este caso generalmente la aplicamos dentro de las granjas porcinas. Ahora si vemos que hay una mortalidad muy importante y el problema se está extendiendo dentro de la maternidad o dentro de la granja, se debe remitir los animales para que esta necropsia sea hecha dentro de un laboratorio y en las condiciones más apropiadas. En esta necropsia lo que vamos a hacer es preparar el animal, primero vamos a hacer un examen externo, una apertura del cadáver, estudio de los órganos abdominales, toráxicos, estudio de la cabeza y estudio de los nódulos linfáticos y la médula ósea. Esa es una toma que nos muestra anatómicamente cómo están dispuestos los órganos tanto en la cavidad toráxica como en la cavidad abdominal. Es importante que el técnico que está haciendo la necropsia conozca la anatomía del animal para poder relacionar con algunas patologías que a futuro vamos a ir bien. La necropsia puede ser hecha a campo o puede ser hecha a laboratorio, tener también los conocimientos suficientes para la remisión de las muestras de laboratorio que debemos remitirlas para que puedan hacerse un estudio posterior dentro de estos ambientes. Es importante que antes de hacer la necropsia identifiquemos al animal, tiene que haber una identificación. Generalmente tenemos un número de cada animal o número de la camada a la que corresponde, el número de la madre, fecha de nacimiento, algunas causas aparentes de la muerte que el maternero puede dar las referencias para ver cuáles fueron los problemas que se están presentando, el número de la jaula y a partir de eso hacer un pesaje del animal, hacer la inspección externa, vamos a inspeccionar la piel, pueden haber algunas lesiones como la que estamos viendo en la parte inferior izquierda que corresponde a una epidermitis exudativa que tratamos en un capítulo anterior. En la parte derecha estamos observando un edema dentro de la vulva de estos pequeños lechones, estas lesiones, tanto esta lesión del edema en la vulva como la necrosis en la cola y en las orejas, generalmente corresponden a una intoxicación por ser alonoma, estamos en una zona muy cálida, muy húmeda, donde los granos se contaminan fácilmente. Entonces, estos cuadros se suelen observar de forma muy permanente dentro de las granjas. Por otro lado, también observaremos los orificios naturales, como las fosas nasales, los oídos, los ojos, para ver si hay algunas sustancias que pudiesen salir por allá. Entonces, vamos a observar también eso y vamos a notar todo lo que vayamos viendo. Entonces, es muy común observar algunas secreciones que pueden salir por la nariz, por los oídos, por los ojos o por el aparato reproductor, ya sea la vulva o el glande del animal macho. Para hacer esta necropsia, colocamos al animal del cubito dorsal, practicamos un corte en B desde la síntesis mandibular hasta la parte de la cavidad abdominal, infeccionamos los linfonódulos y tejido subcutáneo. Es importante hacer una infección de los nódulos. Pueden existir algunos nódulos que pueden estar agrandados. En patología llamamos hipertrofiados. Eso nos da la pauta para ver si hay alguna enfermedad alrededor de esos nódulos hipertrofiados. Hacemos cortes en la cara medial del músculo, del muslo, hasta llegar a las articulaciones coxofemorales para definitivamente abrir las partes, el tren posterior de los animales, infeccionamos las articulaciones. Es importante infeccionar las articulaciones, dado de que en las articulaciones pueden existir algunas lesiones correspondientes a algunas enfermedades bacterianas. Por ejemplo, de la micoplasmosis, el micoplasma ionomoniae ataca los pulmones, pero el sinoviae ataca las articulaciones. Entonces, cuando vemos inflamación en las articulaciones, podemos estar frente a una de estas bacterias. Ahí en la toma estamos viendo el corte de la articulación coxofemoral. Luego continuamos con el corte o la abertura del animal desde la sínfisis mandibular hasta la cavidad abdominal, pasando por las articulaciones esternocostales. Entonces, a cada lado, en el esternón, existen unas articulaciones. Vamos a cortar para poder ver todo lo que es la cavidad toráxica. Estas son las articulaciones esternocostales. Eso nos va a permitir ver la cavidad toráxica y la cavidad abdominal. Entonces, vamos a hacer ese corte, esa incisión hasta la pelvis. Una vez terminemos de hacer ese corte, así vamos a ver al animal. Entonces, podemos observar la relación anatómica, podemos observar el corazón, debajo están los pulmones, lo mismo, el hígado, el estómago, los intestinos, la relación anatómica que existe de cada uno de estos órganos. Y a partir de eso, ir haciendo algunos estudios en cada uno de ellos. Es importante decirles que a partir de esta apertura, aquí es el momento de tomar las muestras para bacteriología. O sea, las muestras para bacteriología las tenemos que tomar en el animal. Entonces, una vez terminamos de hacer la apertura, ahí se toman las muestras de bacteriología para ser remitidas a los laboratorios. Entonces, desinfeccionamos las grandes cavidades, hacemos las tomas de muestra y a partir de eso podemos retirar, podemos retirar los órganos de la cavidad torácica, como el pulmón y el corazón para hacer un estudio fuera ya del animal. Ahí estamos haciendo un corte del corazón, inspeccionar el saco pericárdico, puede tener también en el saco pericárdico podemos encontrar sangre, podemos encontrar pus, o sea, cualquier otro exudado que no sea el que fisiológicamente existe, una pequeña cantidad de líquido ceroso, todo lo que se salga de eso es patológico. Entonces, tendremos que reportarlo o anotar dentro de nuestro estudio. Entonces, luego vemos la cavidad abdominal, el hígado, es importante observar el hígado en caso de intoxicaciones, puede estar muy friable, muy blanco. Entonces, hacemos una pequeña presión y los dedos se nos van a entrar. Entonces, eso quiere decir un hígado friable que podría corresponder también algún tipo de intoxicación. En el intestino y en el estómago vamos a observar primero las mucosas. Si hay desprendimiento de mucosas, también podemos observar algún tipo de intoxicaciones, pero en el intestino vamos a ver las mucosas y también el contenido. Es importante tener un papel pHímetro, o sea, para medir el pH, eso nos orientaría a un diagnóstico para ver si esa diarrea corresponde a un virus o corresponde a una enfermedad bacteriana. Entonces, es importante hacer este estudio. Observamos los vasos linfáticos y mesentéricos y a partir de eso continuamos con los otros órganos. Entonces, cada uno de los órganos los vamos a cortar, vamos a ver si es duro, si es blando, si es pétreo, o sea, ver la consistencia, ver el color, ver el tamaño de cada uno de estos órganos, que es importante. Si encontramos algún tipo de hemorragias a nivel del intestino, a nivel de los riñones, o cualquier otro órgano, va a corresponder a una enfermedad vírica porque cursa con una fiebre alta. Cuando hablamos de fiebre, en lechones estamos hablando de 40, 41 grados, porque la temperatura normal es 39. Podemos hacer algunos cortes también para ver los cornetes, para ver el estado de los cornetes. Generalmente, cuando hay algunas lesiones, corresponderían a una rinitis atrófica. En nuestra zona, hace muchos años que no tenemos esta enfermedad, sin embargo, un mal descolmillado puede causar lesiones muy similares a la que estamos observando. Entonces, aquí, con un hisopado, tenemos que ver qué bacteria está causando ese problema. En el sistema nervioso, lo mismo, vamos a realizar un corte a nivel de las apófisis sigomáticas, y a partir de esto, podemos retirar esa capa para poder observar el cerebro. Entonces, si hay lo mismo aquí, algunas hemorragias, algunas congestiones, vamos a ir relacionando con algunas enfermedades que pueden dañar el sistema central. A partir de esto, veremos algunos estudios de algunas lesiones de algunos órganos que nos van a permitir identificar algunas lesiones. Por ejemplo, aquí estamos observando algunas lesiones con mucha fibrina. La presencia de fibrina en la cavidad toráxica principalmente denota que puede existir enfermedades bacterianas o víricas. Los pulmones también son un órgano muy importante donde nos van a dar algunas pautas para relacionar si es una enfermedad vírica bacteriana o definitivamente un complejo respiratorio. Generalmente, en las enfermedades bacterianas, hay áreas consolidadas, áreas negruzcas en los pulmones que denotan una enfermedad bacteriana. Lo mismo pasa con la presencia de fetos en parvovirosis. Vemos muchos comificados de su uniformidad en el tamaño de los animales. En el estreptococo, o sea, daña el sistema central. En el cerebro vamos a ver congestión. A esto llamamos congestión. Algunos tipos de hemorragias. Estas lesiones ya habíamos visto y relacionado con cereal o nona, o sea, es una enfermedad por intoxicación en el alimento. Una necrosis de cola que también denota lo mismo y lo vamos a ver también en los oídos. En la parte de Aoyesky, Aoyesky ataca al sistema nervioso central, entonces los signos van a ser nerviosos. Ahí podemos observar un lechón con aparentes signos nerviosos. En las colibacilosis, las diarreas amarillentas, fosforescentes, son muy clásicas, pastosas, eso nos va a llamar la atención y hay una deshidratación muy rápida de los lechones. Pasa lo mismo con la cocidiosis, una diarrea un poquito más negruzca que esto fácilmente con un análisis de al microscopio podemos determinar a qué corresponde. En la peste porcina clásica hay hemorragias a todo nivel, hemorragias petequiales. Cuando hablamos de hemorragias petequiales, hablamos de esos puntitos que empezamos a ver del tamaño de la cabeza de un alfiler y las equimóticas van hasta un centímetro. Entonces, estas enfermedades píricas cursan con fiebre muy alta. Entonces, eso hace que nosotros observemos hemorragias tanto en la piel como en los órganos. Esas tomas corresponden a una epidermitis exudativa, ya vimos que es una bacteria, hablamos de eso. En el tema del PIRS es una enfermedad que ataca tanto al sistema respiratorio como al sistema reproductivo, por lo tanto, las lesiones van a corresponder a ambos sistemas. En la circovirosis hay unas lesiones muy importantes a nivel de piel, pero las principales lesiones las vamos a observar en los riñones. ¿Cuánto? ¿Cabalito? ¿Cabalito? Ya. Me imagino.